Gracias a Adolfo por concedernos nuevamente la entrevista al canal de John Yata, el Yori Interviews. Hola John, nada, pues muy feliz de estar otra vez con ustedes, no pensé que fuera tan rápido, pero bueno, aquí es tan difícil. Se cumplió el sueño, el objetivo de que estuvieras en la fiesta del libro. Algo interesante de que nos quedamos por ahondar un poco sobre el tema de encontrarse a uno mismo, pero antes hay un libro que usted pudo hace algunos años poder publicar y se llama ¿Cómo puedes identificar la identidad de aquel fantasma en aquel paraíso del mar que realizaste? Sí, ese libro es Paraísos en el mar, lo saqué en el 21, es sobre ser adolescente en los años 90 y aunque ocurre en Barranquilla, digamos que se adapta a muchas otras realidades en otros sitios de Colombia. Pues, aunque estábamos en plena época de la violencia, los narcos, las bombas, no sé cómo sentían nosotros, pero yo me sentía muy libre, pues o sea, era como que uno se crió en la calle con los amigos, en sandalias, andando en bicicleta. Ahora uno siente como que con esa cantidad de centros comerciales y con el internet, como que la gente se enconcha más y es más difícil ver esos grupos de adolescentes por la calle que están por ahí faro en una esquina, hablando, jodiendo, que eso en mi época fue muy, muy interesante y muy entretenido. Hay un tema de que tú escribiste bien y me dice, me hace bien el agua y buscar el mar, que es mi forma de recargarme. Que también no solo en el libro, sino en la página de encontrarse a uno mismo, que se balancea un poco y me pareció interesante. ¿Cómo logramos esa perfección en una semana mágica? ¿Se necesitan 40 años? Sí, pues la semana mágica de la que hablas es, está en este libro de encontrarse uno mismo sobre una semana de terapias en la que me fue súper bien y sentí erróneamente que había encontrado una cantidad de respuestas. Después se desvaneció ese, no del todo, pero esa sensación de tenditud fue muy sorprendente, fue muy agradable, pero también entiendo que la vida no es eso, que la vida no es un switch on-off que hoy no estás y mañana sí. Y el tema del agua sí lo menciono mucho en el mar precisamente, por ser adolescente en Barranquilla. Yo nací junto al mar y además tenía mucha familia en Santa Marta, que no solamente el mar está más cerca, sino cuando está la sierra nevada y no más. La sierra está respeta de ríos, entonces si yo no estaba en el mar, estaba en el río o en la piscina. Entonces, mientras que para algunas personas ir al mar es el plan de fin de año y esperan un año, para los costeños eso es como estirar la mano y ya, y a veces no, no somos como que no lo valoramos, no entendemos que en ese aspecto primordialmente somos muy fuertudos. Y por último, yo sé que en la entrevista anterior dijiste, bueno, una palabra, ¿cómo definiría este libro operadora con tu trabajo? ¿Cómo define tu trabajo en una palabra? ¿Cómo defino mi trabajo en una palabra? Oficio, yo creo que oficio porque es que la escritura no es una profesión, o sea, uno puede ser literato o periodista, pero a ti no te dan un diploma de escritor. Escribir es un oficio y es un llamado, es un llamado. El día que uno no escribe se siente mal, por lo menos en mi caso. Yo siento que si yo no escribo no tengo razón de estar acá. Ah, entonces es eso, es un oficio y además es un oficio en el que nadie te dice a ti, ¿qué hubo? Despiétate, levántate y siéntate en el escritorio. Es como que si no lo hace uno, no lo va a hacer alguien más por mí. Entonces cuando a mí a veces, de hecho me acaban de hacer eso, a veces me preguntan cuál es el secreto para escribir, digo, sentarse a escribir. Es que no hay de otra, o sea, levantarse, levantar el jopo y sentarse en una silla. Es increíble, nos vamos despidiendo con una frase que dice Perseverancia, equilibrio y paz, en la página 150. Muchas gracias. Y agradecido, no estoy entendido por su interés hacia lo que yo hago. Nunca esperé que fuera así y haga para lo que necesite. Un saludo y gracias a la Editorial Planeta y Fiestas del Libro por la oportunidad. No.